Bueno, según realiza el propio conductor de este vehículo, frenó un auto delante del propio, que está en pantalla con estos daños que ustedes ven, de alguien que presuntamente paró en esa zona del puente Basilio Villarino para sacar fotos. Este elemental episodio nos trae el recuerdo de aquel momento en que mucha gente paraba en esa zona del puente para sacar fotos por motivo de la gran luna llena que había, y entre otras cosas recordamos que le costó la vida a un reconocido vecino de la comarca. Bueno, esta oportunidad fue a plena luz del día, según el testimonio de este vecino, el auto estaba detenido allí, por eso lo impactó, y el conductor estaba sacando fotos en la zona. A continuación compartimos lo que filmó nuestro colega Alianel Eleta en el lugar de los hechos, donde precisamente el conductor relata en primera persona qué fue lo que ocurrió. ¿A qué hora te iba? ¿Eh? ¿A qué hora te chocó? Paró un tipo acá, se paró en el medio de la puente a sacar fotos. ¿Y el tipo dónde está? ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Se fue a la mierda? No sé dónde están. ¿Cuál es el que está ahí? No sé, allá hay uno parado, pero no sé si es. ¿Cómo vas a sacar fotos conmigo? ¿Pueden venir alguien, por favor? Ah, pero venía en auto, estaba el parabrisas de él acá. Sí, sí. Paró de vuelvo, pero la sacó fotos. ¿Cómo vas a sacar fotos?